¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el cepillo alisador de barba número 5, el Liaboy Un accesorio genial para cuidar tu barba es ideal para todo tipo de vello según la marca Porque se desliza con facilidad otorgando una apariencia pulcra y cuidada Logra diferentes estilos ya sea liso o con forma y volumen y viene con un costo que no alcanza los 20 euros o dólares americanos Su tecnología MCH brinda un calor uniforme por lo que no daña el cabello Resultando muy práctico para estilizar rápidamente tu barba ya que también incorpora un cepillo suave que permite un efecto duradero Aporta iones negativos para alisar de forma efectiva y evitar el freeze y puedes usarlo también en el cabello para mantener un peinado impecable Ha sido creado con un diseño ergonómico que facilita su uso y es ajustable dependiendo del largo y tipo de barba Entre más de 1500 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 3.9 de 5 estrellas Una calificación un poquito baja por lo que la verdad no lo recomendamos Continuamos con el número 4 de hoy el cepillo alisador de barba AXSID Si quieres una apariencia elegante y natural este artículo es para ti El mismo está equipado con el calefactor PTC el cual genera calor de forma estable y rápida en tan solo 30 segundos Viene con 5 configuraciones de temperatura así escoge la que más te conviene Y llega por un precio que no alcanza los 15 euros o dólares americanos Controla fácilmente la temperatura con su botón de un toque y la pantalla dual avanzada Incorpora turmalina en la superficie con la cual obtienes un cabello más suave y con menos estática Y podrás sujetarlo sin problemas ya que su mango está elaborado en un material que te protege del calor Reporciona un sistema de apagado automático luego de 60 minutos sin uso Y sin importar el tipo de vello este cepillo permite lograr la forma que deseas Entre más de 20 valoraciones ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 de la lista es el cepillo alisador de barba aclamador Un equipo para barba y cabello con una plancha y peine que permite estilizar o lograr un acabado liso y sin frizz Que gracias a su formato puedes llevar contigo a donde quiera que vayas Llega por un precio que no alcanza los 35 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video Está ideado para cualquier grosor de barba lo que te permite mantener ese look que te gusta con un estilo siempre impecable Se puede configurar a 3 niveles de temperatura para que elijas la más conveniente desde 160 hasta 220 grados centígrados Está elaborado en cerámica e incorpora iones negativos para obtener un mejor resultado y mayor suavidad Cuenta con un diseño anti escaldado que evita quemaduras en la cara y en el cuero cabelludo Y entre más de 580 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio Una calificación medianamente buena en Amazon Hey, comentaros si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2, el cepillo alisador de barba Hyves 100 Su diseño con dientes de hierro cerámico te brinda un acabado inmejorable según esta marca Que a su vez cuida tu barba Es ajustable a 6 modos de temperatura para las barbas más finas desde 160 grados Hasta las más gruesas y difíciles de peinar a 210 grados centígrados El precio de este equipo no alcanza los 20 euros o dólares americanos Y dispone de un sistema que lo apaga luego de 30 minutos sin usarse Así estará protegido si se te olvida hacerlo en forma manual Cuenta con un voltaje dual de 100 y 240 voltios Tiene un mango ergonómico y un peso de 350 gramos Que te permiten usarlo cómodamente Y sus dientes están diseñados en forma de OV Entre más de 710 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio en Amazon Jepe que no se te olvide, suscríbete vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón cepillo alisador de barba Annal Con sus cerdas estrechas brindan un alisado perfecto a tu barba Que es como tener un secador de pelo y cepillo todo en uno Logra acabados perfectos y a tu gusto siempre sin riesgos de quemar el cabello o la piel Gracias a su exclusivo diseño de puntas redondeadas según la marca Su costo es inferior a los 22 euros o dólares americanos Cuenta con una temperatura regulable en 5 niveles Desde 120 hasta 200 grados centígrados Por lo que podrás personalizarla de acuerdo a tus requerimientos Gracias a su calentador PTC brinda un calor estable y eficiente Para que el trabajo sea más rápido Y a su vez permite crear un estilo de peinado profesional según la marca Entre más de 950 valoraciones de compradores Este modelo ha llegado también a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio Una buena calificación en Amazon por lo que elegimos como el mejor de la lista de hoy Jefe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo